Una de las funciones principales de estos oficiales en bicicleta es que ellos están dirigidos a brindar seguridad, sobre todo a comerciantes, para tener un contacto más directo con los negocios de ellos, brindarles información y vigilancia durante las horas en que los negocios estén funcionando. Bueno, lo que es la policía en bicicleta, más conocido como policletos, es una función policial normal, simplemente es el medio que utilizan porque es más ágil, eso tuvo su origen posiblemente en otros países, pero vamos aquí en San José, por la facilidad de desplazamiento. Los policletos son policías debidamente capacitados que realizan sus labores diarias en bicicleta, lo cual les permite más agilidad y más rapidez, en caso de un tráfico vehicular pesado en la ciudad. Y están casualmente abocados, dirigidos a la zona comercial, para que el comercio esté tranquilo, para que ellos tengan un contacto directo con ellos durante las horas que estén abiertos, para que ellos le brinden información y todos esos temas, pero en realidad como digo, es una función policial, nada más que en bicicleta, pero está orientada a la zona comercial. Esta modalidad refuerza la vigilancia en todo el área de San Isidro del General, que ahora cuenta con cuatro policletos que realizan sus labores de vigilancia y protección del ciudadano con igual eficiencia que el resto del cuerpo de autoridades.